Hace 150 años llegó el ferrocarril Ayrún, un acontecimiento histórico que revolucionó la ciudad. Por eso el fin de semana del 19 y 20 de octubre se realizará una recreación histórica. Queremos llevar a cabo una recreación histórica con protagonismo del barrio de San Miguel, del conjunto de la ciudad, de la asociación de vecinos y por tanto de vecinos y vecinas, comerciantes, hosteleros. Queremos llevar a cabo una recreación histórica de aquel encuentro del ayuntamiento encabezado por el alcalde de la época y la corporación que se dirigió hacia la estación y que supone un poco el encuentro entre el Irún de siempre y el nuevo Irún. El Irún que empieza a cambiar las cosas, el Irún moderno que también trajo sus problemas, como todo tiene su cara y su cruz. Y aquel alcalde, aquel ayuntamiento, aquella ciudad que representaba la historia de Irún. Y eso lo queremos convertir en un acto muy popular, con participación de muchísima gente. Estos son algunos de los momentos que se representarán. La representación municipal también va a participar. Entonces esa comitiva recorrerá todo el Paseo Colón hasta la llegada al Alto de Aguirre, donde se representará el primer acto, por decir, la primera escena, que será la inauguración a esa llegada del progreso a Irún. ¿De acuerdo? Donde el alcalde representará al alcalde que en su día fue y dará ese discurso. Varios personajes darán el contrapunto a esta llegada al ferrocarril, a esta llegada al progreso. Son varios personajes con los que hemos contado con actores y actrices profesionales. Estará José Mari Carrere, quien dará el mayor contenido histórico y hará un poco de jefe de ceremonias por todo el recorrido. Esa sería la primera escena. Iríamos hacia la calle de la estación con la intención de que se pudieran ver los planos, de que se pudiera mostrar la estación, pero por cuestiones técnicas la estación no se puede enseñar, por la cuestión de un corte de tráfico. Entonces vamos a tener una serie de personajes que van a interpelar al alcalde, al jefe de estación, contándoles los trabajadores en las condiciones en las que están trabajando, las incidencias que ha tenido la construcción del ferrocarril. Y con eso vamos dando contenidos históricos. Y lo que sí es que todo lo que está en el guión tiene una base documental. Es decir, si decimos que hay pilinguis, que puede resultar gracioso, es porque efectivamente en el caserío Echeverry-Florenea, que era el único que estaba allí, que es la primera taberna del barrio, sabemos que había juego, que había una prostitución, en fin, una vida un poco irregular. Si los personajes, el trabajador se queja de que ha muerto gente haciendo el túnel de Ganchurizquetas, porque también sabemos eso, hasta el nombre, le hemos puesto nombres de Lojendio, por ejemplo, pues es nombre de un trabajador que sabemos que existió. Entonces todo tiene un contenido histórico. Eso sí, pues contado, hemos intentado con la mayor gracia, con ciertas sorpresas también a lo largo del recorrido para que la gente se divierta, y con la mayor posibilidad de que todo el mundo participe. Hasta ahora hemos hecho una convocatoria y nos hemos quedado muy gratamente sorprendidas de la repercusión que ya ha tenido, y además esperamos que esto vaya un poco en aumento. Si quieres participar en el acto, puedes acudir el sábado 21 y 28 a las 11 de la mañana al Centro Cultural Amaya. Ahora, el 21 de septiembre y el 28 de septiembre, pues son los dos últimos días de que la gente quiera apuntarse a la recreación del día 20. Además, se realizarán más actividades a lo largo de ese fin de semana. Relacionado con el tren habrá la proyección de una película, el maquinista de la general, y luego a la noche habrá música, pero también en plan, pues aquella época, vamos a intentar. Y luego a la tarde, actividades para niños. En definitiva, hay muchos motivos por los que no perderse estas actividades. No siempre vais a tener ocasión de ver al señor alcalde con chistera, así que... ¡Gracias! Gracias por ver el video.